¿Verdad? Efectivamente, Ángel. Bueno, pues seguramente a usted le tocó ver en las noticias, escucharlo aquí con nosotros, que en una encuesta popular, finalmente el 81% de los bajacalifornianos se oponen a las corridas de toros. En alguna ocasión, en la visita de nuestros amigos abogados animalistas, les habíamos preguntado, después de felicitarlos por los avances en la legislación, ¿qué pasaba con los gallos y los toros? ¿Por qué ese apartado se había dejado afuera? Pero pues ahora parece que ya está más dentro que fuera. Ahora, hay datos y noticias interesantes que son obviamente comentadas por la licenciada Carmen Villarreal, ella abogada animalista. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida. Gracias, muy bien. Muchas gracias. Pues muy contentos ustedes, ¿no? Ya, felices. Sí, estamos muy contentos. Esta legislatura ha sido una legislatura muy sensible al tema de protección animal y de la relación que existe entre la violencia de los animales y los niños. Y es por eso que hemos ido logrando grandes avances como, por ejemplo, la reforma al Código Penal el año pasado y también la reforma de circos sin animales. En cuanto se logró circos sin animales, la pregunta con la que nos bombardearon en redes sociales fue ¿cuándo vamos a abogar por los toros? ¿Cuándo vamos a abogar por los derechos también de estos animales que son asesinados brutalmente bajo el pretexto de una fiesta o de arte y cultura y que, sin embargo, estos seres tienen la misma capacidad de sentir dolor que nosotros? Además del impacto social negativo que tienen este tipo de espectáculos en la infancia. Sí, claro. Este tipo de espectáculos está científicamente comprobado por sociólogos, por psicólogos, por psiquiatras que impactan negativamente en la manera en la que los niños ven la forma de divertirse de los mayores, de los adultos. En el momento que un infante se familiariza con la crueldad hacia otro ser, estamos desensibilizándolo hacia él mismo y hacia el sufrimiento de cualquier otro ser humano o animal. Entonces, hay recomendaciones de la ONU en ese sentido y hay una insistencia de la ONU hacia México precisamente por el tema de la violencia social y de cómo estamos permitiendo la entrada de niños a los toros como espectadores, pero también como niños toreros. Estamos hablando de dos grupos de infancia que deben de ser protegidos según los tratados internacionales. Entonces, ¿te acuerdas que en el programa anterior comentábamos que de 189 países que existen en el mundo solamente ocho son taurinos y México es uno de ellos? Y México también es uno de los países que en últimos años ha arrojado índices de violencia muy fuertes. Pero fíjate, es interesante, Carmen, porque tendría uno que conocer exactamente las dos caras de la moneda, ¿no? Cuando escuchas las opiniones y los argumentos de quienes están a favor de la fiesta brada, de permanecerla, algunos pueden llegar a sonar tan lógicos que te hacen pensar y necesitas buscar más información para contrapesar ese argumento, ¿no? Yo voy de acuerdo que, pues, para empezar, lo primero que deberíamos de hacer es prohibir el acceso a menores de edad, ¿no? Es un evento, además de que se vende cerveza, se vende alcohol, es una fiesta que, pues, no es apta para menores, sin embargo, ahí están. Pero, ¿qué sucede? Estamos seguros de que la forma en que tenemos de consumir estos animales en nuestra alimentación diaria es muy humana. Es decir, que todo el proceso que siguen desde su crianza, desde su alimentación y desde la forma en que se les traslada y se les sacrifica es muy humano, muy distinto a lo que pasa en una fiesta brava. Nosotros, como defensores de los animales, creemos que no, que no es humano. Y por eso muchos de los defensores tendemos a generar cambios en nuestros hábitos de consumo también. Sin embargo, conscientes de que gran parte de la población sigue decidiendo alimentarse de proteína animal, yo considero que esa va a ser otra lucha que vamos a tener que enfrentar, ¿no? El tema de los rastros y de la forma en la que son sacrificados, no compasivamente, estos animales. Sin embargo, este argumento es un argumento que mencionan los taurinos, pero que no desestima los argumentos que nosotros tenemos contra la fiesta brava. Porque en el tema de la fiesta brava estamos hablando de un impacto social negativo. Y en el tema de los rastros sí estamos hablando de la defensa de los derechos de los animales. Estas garantías que ellos tienen a vivir libres de tortura y libres de padecer lesiones y libres de ser asesinados de esa manera. Existen normas oficiales que contemplan que no deben de sufrir los animales en el momento de ser sacrificados. Y existen autoridades también competentes que deben de hacer verificaciones en estos rastros. Ese va a ser otro tema que vamos a tener que abordar nosotros como abogados animalistas en su momento. Pero en este momento la presión de la sociedad para llevar a la mesa este tema es muy grande. Y Merck acaba de realizar la encuesta que tú acabas de mencionar, donde el 81% de la población en Baja California está en contra de este tipo de espectáculos. Y agradecemos que el Congreso se haya abierto al tema y haya puesto sobre la mesa las discusiones al respecto, aprobando dos foros que se van a llevar a cabo en los siguientes meses, el 14 de octubre en Mexicali y el 11 de noviembre aquí en Tijuana, donde se van a registrar ponencias para que tanto taurinos como defensores de animales y defensores de la infancia podamos aportar los argumentos y podamos hablar de manera respetuosa en una mesa, intercambiar opiniones y generar una opinión en el legislador también más acertada acerca de lo que estamos pensando la sociedad. Porque las leyes van cambiando conforme va cambiando también la sociedad. Van cambiando las épocas y se tienen que modificar las leyes en base a argumentos científicos y en base a argumentos de derecho. Acabas de mencionar algo que a mí me parece estupendo, el diálogo está genial, esa mesa de diálogo me parece muy civilizada, pero creo que también serviría de bastante que pudieran avalar los argumentos de cada uno de los dos lados. Sí, creo que como sociedad estamos preparados para eso, para que tanto defensores de animales que pueden ser abogados, como pueden ser también activistas como taurinos, también psicólogos, psiquiatras, sociólogos, académicos puedan hablar acerca del tema. Ya lo creo. Licenciada, ¿cómo podemos hacerle nosotros, nosotros como ciudadanos, de qué forma podemos apoyar para que termine este tipo de show? Muy buena pregunta. En los próximos días vamos a estar abriendo la petición de firmas de Change, como lo hicimos en la temporada en la que defendimos la tipificación del delito de crueldad animal, donde logramos las 100 mil firmas. Creemos que esta petición de firmas la va a superar, la de crueldad animal. Y es una petición de firmas que estamos por lanzar a finales de semana, a principios de la semana que entra, porque la estamos diseñando con mucho cuidado y porque además tenemos el apoyo de organizaciones internacionales que van a estar con los ojos puestos en Baja California. No solamente en México, en toda Latinoamérica y en España van a estar vigilando y observando el proceso que se va a llevar a cabo aquí. Eso va a estar interesante, sobre todo que haya mucha observación. ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, qué mecanismos de control hay para que nadie meta mano? Digo, ya sabemos que aquí en nuestro país somos muy buenos para tratar de hacer números sucios, no meter la mano en este tipo de eventos, sobre todo cuando afecta intereses importantes. ¿Aquí cómo podemos garantizar de que nadie vaya a meter mano negra? Bueno, en una primera etapa va a ser solamente un foro de consulta. Va a ser un foro donde se van a inscribir ciertas ponencias de expertos y donde vamos a poder conocer las opiniones de los mismos. De entrada, ahorita no se va a votar el tema. Vamos a esperar también qué es lo que opina el Ejecutivo al respecto, porque también el Ejecutivo tiene que decir lo que en su derecho corresponda y lo que los legisladores después del foro vayan a decidir hacer. Si van a votar ellos la iniciativa o la van a someter a una consulta popular donde todos podamos votar. Muy fabuloso. Fíjate que es increíble, pero me ha tocado platicar. Yo tengo una posición, porque todos tenemos que pronunciarnos y tener una postura, pero no la podemos tener si no tenemos argumentos o razón para poder decidir. Yo en mi caso, por ejemplo, te voy a ser muy franco, por lo menos yo no voy a fiestas, sin todo el impasse hacia la chique. Sin embargo, escuchando una de las opiniones de la fiesta, hablaban y me decían, de ver también, los que son criados no llevan una mejor, hemos criados para la vida, porque aquí son criados, son alimentados con buen alimento, son mimados, son consentidos, y además después tienen la oportunidad de ser sementales y de llegar en un último camino al ruedo, en donde hasta pueden tener la posibilidad de ser indultados. Algo que no sucede con ninguna otra de las redes que están encaminadas a la alimentación humana. Cuando uno pensaba en esa postura, yo fuera el toro y prefiero vivir mi vida que decidir, difícil. ...de acciones humanas sobre una especie, que es una manera que nosotros, dando evidencias en animales, para mí no es un argumento válido, es una especie que seguramente razona distinto a como razonamos los seres humanos. Sí es que razonan, ¿verdad? Sí es que razonan, no lo sabemos hasta qué grado, pero sí se sabe que, por ejemplo, animales como los cerdos tienen una evolución en el cerebro como de un niño de dos años, ¿no? Y de las gallinas y los gallos igual, lo cual a mí me parece tremendo que los aumentamos a ese tipo de dolor porque no lo haríamos con un niño de esa edad. Sin embargo, el ser humano apenas está abriendo la conciencia hacia el sufrimiento de los animales y a mí me parece también que es muy cara la factura que se le cobra a un toro, que es mimado y que es consentido, para luego sacrificarlo de esa manera. Las garantías básicas de los animales como seres vivos es estar libres de tortura y libres de sufrimiento, no necesitamos como razonar mucho al respecto. Ahí está, muy bien. Licenciada, te agradezco muchísimo la visita, la verdad es que para nosotros siempre arrojas mucha luz sobre el tema, ¿no? Gracias. Y les deseamos mucha suerte en ese foro, no dejes de visitarnos para ver cómo van avanzando los casos. Nos da sus números de contacto o página web donde pueda la gente ubicarse. Estamos en Facebook, en la página de Abogados Animalistas de Tijuana y Provida Animal Tijuana.